Geografía y población de Mondragón Mondragón es una destacada población del País Vasco, ubicada en el suroeste del territorio histórico de Guipúzcoa, dentro de la comarca de Tebagoyena. La villa se encuentra rodeada de montañas y de profundos valles, lo que marca su personalidad. Es de destacar el simbólico punto denominado Besaide, en el que se unen las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Los valles que forman los ríos Aramayona y Deba se unen en Mondragón. Ambos ríos se funden aquí en uno hasta su desembocadura en el Cantábrico, distante a unos 40 kilómetros. Mondragón tiene una extensión de 34,20 kilómetros cuadrados y una altitud de 223 metros sobre el nivel del mar. El clima es oceánico, con temperaturas suaves tanto en invierno como en verano. Un clima en el que las estaciones están bien marcadas. Las precipitaciones son abundantes, repartidas a lo largo de todo el año, lo que le confiere un entorno verde que llama poderosamente la atención por su belleza. Podemos decir que su ubicación dentro del País Vasco la convierte en un eje fundamental entre sus territorios, estando a distancias similares de las capitales del País Vasco, aunque Vitoria-Gasteiz es la más próxima a tan solo 35 kilómetros. Como hemos dicho, Mondragón se encuentra rodeada de montañas. Entre ellas destaca dentro de su término municipal el Monte Udalach, que preside el paisaje de la villa, no solo por su altura, 1.117 metros, sino por su influencia y simbolismo en la villa. Además, cabe destacar los Montes Murugain, con 778 metros, y Custechiqui, con 532. Mondragón tiene en la actualidad más de 22.000 habitantes y una alta densidad de población, 714 habitantes por kilómetro cuadrado. La villa creció de manera sostenida en la primera mitad del siglo XX, desde los 3.273 habitantes de comienzo del siglo hasta los más de 10.000 de mediados de la centuria. No obstante, y debido a la inmigración que recibió por su expansión industrial, en las tres décadas siguientes conoció un crecimiento intenso y llegó a tener más de 26.000 en 1980. Hoy la población ha descendido por diversas razones, aunque sigue siendo centro de acogida, sobre todo de población extranjera.